miren amigos voy a hacer un recorrido aéreo para mostrarles cómo quedó la nueva plaza de las arquillas la cual fue inaugurada por las autoridades correspondientes el día 8 de diciembre de 2021 y podemos ver lo que es el kiosco que servirá como escenario para diferentes eventos ya fueron colocadas las lámparas podemos ver una más y les diré qué después de un cierto tiempo gracias a la participación decidida de miembros de la comunidad en lo general esta placita junto con la otra plaza del bicentenario servirán pues para ir a allí a sentarnos a platicar a descansar en esas banquitas que lucen pintadas a bailar cuando haya fiestas y por supuesto pues que será mejor que cuando hagamos uso de ella mantengamos el piso limpio depositando la basura ahí en los botecitos que han sido instalados y que pues gracias a a la coordinación entre todos esfuerzo dedicación buena voluntad una placita más así es amigos las arquillas es un pueblo que pertenece al municipio de Villamar su comunidad se desempeña en la agricultura activo de maíz sorgo garbanzo y ahora ya están sembrando frutillas como la fresa la zarzamora el arándano y frambuesas algunos agricultores que ya se han incorporado allí a elegir las arquillas y ahí está pues la fuentecita esa que lo sé muy bien y podemos ver parte de la escuela desde una altura de unos cincuenta metros aproximadamente los trabajadores ya la dejaron lista pues entonces miren así se ve bien vamos a sobrevolar y espero amigos que este material les guste lo compartan y que quede como un testimonio de las obras que se realizaron en tiempo y forma en esta comunidad desde aquí les doy un fuerte abrazo cordial saludo a todos mis familiares contactos amigos finalmente amigos todos y ahora vamos a hacer un muestreo levantando más el drone para que observen parte de la superficie y la orografía es decir los cerros entre los cuales se encuentra nuestro pueblo querido las arquillas y vamos para allá pues ahí está el templo se divisa también el la torre del campanario allí también la de tirita de raúl y salud para toda la comunidad de las arquillas allá abajo casas de ciudadano próximo a ciel acá se me chocando entonces ya ya se nos fue y bien ahí están las parcelas la porra allá cerro de la guacamaya la cazuelita el cometa la raya el puntiagudo la chiquipera la chiquipera la mesa la tierra colorada el pinito las varas la tierra blanca la mesita y los cerros y los cerros de la tosk y chavinda parte elegido y allí el barrio de la rosa hablando es que observa y es parte de lo que es la mesita desde donde volé este aparato si les gusta amigos suscríbanse al canal los que aún faltan compartan y fundamos nuestros pueblos y ciudades muchas gracias por acompañarme en este recorrido por los caminos de Michoacán desde el municipio de Villamar en Las Arquillas claro tenía que ser Michoacán mi pueblo querido mi rancho Las Arquillas adiós ya lo saben estamos en cotidiano 399 en el youtube en el nano cotidiano en el face suscríbanse y compartan suscríbanse Gracias por ver el video.